Buenas tardes, estamos con Arostegui, lanzador del equipo de Estelí. Arostegui, ahora los juegos son de manera consecutiva, sábado, domingo, martes y miércoles. Esto cambia rotundamente la forma de haber puesto la rotación diferente total a las semifinales. Tienen que ser cuatro abridores. Esto pone a Kester como abridor y hay más responsabilidad en los relevos. Vos vas a estar ahí. ¿Qué presión se siente saber que vas a estar como principal relevo del equipo esteliano? Bueno, mira, fíjate pues que sí, esos son los planes, ¿me entiendes? Que hay, pues, Kester pasa a abrir y pues uno tiene que caer ahí de relevo, ¿me entiendes? Tenemos responsabilidades, pero primeramente Dios, vamos con todo. Quien vaya, ya sea yo o quien sea, pero vamos a lucharla hasta el final. En el rol de relevista, ¿vos cómo quedaste? ¿Como preparador, taponero, carrasco, cómo estás? ¿Qué es lo que les ha dicho Moisés Flores hasta el momento? Bueno, mira, yo siempre estoy del primero al quinto, sexto inning, ¿me entiendes? Y ahí está Carrasco, ¿me entiendes? Está Kester también. Si no lo ocupan como abridor, lo ocupan como relevo también. Pero es que sí o sí Kester tiene que ser el cuarto abridor, no va a haber otra alternativa para el equipo de este league. Es una serie bastante difícil tomando en consideración que los Dantos sí tienen cuatro abridores y a pesar de eso tienen relevo medio, preparadores y también tienen cerradores. Y su ofensiva es bien explosiva. ¿Han escauteado a la ofensiva ustedes como lanzadores del equipo de los Dantos? Sí, siempre ahí pues nos ponemos a ver los videos, ¿me entiendes? Ya sea de la tanda de ellos, pues vos sabés que ahí no hay tanda baja, ¿me entiendes? Entonces nosotros ya venimos preparados para hacer el trabajo que se nos venga, pues, ¿me entiendes? Ophelio Castro, sin duda alguna, en la actualidad el mejor bateador de Nicaragua. Pero tienen aún punta de lanza como Benjamín Alegría, que tampoco le podés regalar nada por el centro porque te la puede desaparecer. Dentro del line-up, la tanda baja que ahora Derek Loaiziga ha explotado con un par de cuadrangulares en la serie semifinal, ¿han estudiado también escauteado a Loaiziga como hombre que se ha vuelto peligroso en la parte baja del equipo de los Dantos? Sí, pues mira, no se le puede quitar el mérito a él, ¿ya me entiendes? Aunque sea joven, pero él está en su mejor tiempo, pues ya me entiendes, ¿no? Entonces, aunque sea menor, pero uno siempre tiene que tratarlo como uno de los viejos, pues ya como buena experiencia, ¿me entiendes, no? Ustedes han estado en la Casa Club platicando en relación a esta serie. ¿Se ha manejado la famosa espinita del 2020 para sacársela ahorita en el 23? Bueno, mira, yo no estuve en ese 2020, yo jugué con carazos todavía, ¿me entiendes? Pero sí, hay una espinita ahí que todos los estilenos se la quieren sacar, ¿me entiendes? Y primeramente Dios lo vamos a hacer, en el nombre de Dios. ¿Cree vos que esté la pinza que sea suficientemente fuerte para agarrar esa espinita y sacársela y darle el título a este líder después de 12 años? En el nombre de Dios, la vamos a sacar, esa espinita que tenemos, hermano. Un mensaje para la página Nueva Horizonte Deportivo que te están viendo en este momento. Un saludo para la página, que siempre lo sigan y que nos apoyen siempre, los estilianos, todo el norte. Gracias por la entrevista, hermano. Gracias, gracias a usted.